El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Secchi, ha presidido la primera reunión del jurado de los Premios Anuales del Deporte, que galardonará en el próximo 17 de octubre en la Gala del Deporte a los Mejores Deportistas de los Años 2022 y 2023. Secchi ha estado acompañado por el director general de Deportes, Sergio Aguilera, y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García, haciendo las veces de secretario Francisco Bernal. En la reunión de este miércoles ha quedado constituido el jurado, con representación en calidad de vocales, de los medios de comunicación de la ciudad, y han comenzado a analizarse las distintas propuestas presentadas ante el ICD por particulares federaciones y clubes, así como las realizadas por los periodistas. Tras no celebrarse la gala el pasado año, en esta edición, que se celebrará en el Auditorio del Rebellín a las 9 de la noche, serán premiados los Mejores Deportistas de 2022 y 2023. Está confirmada la presencia del popular periodista deportivo Julio Maldonado, Maldini, y también ha sido invitado el ex ciclista y comentarista de Televisión Española, Pedro Delgado, aunque aún no se sabe si podrá asistir finalmente. La organización también trabaja para atraer algún deportista de relieve en los recientes Juegos Olímpicos de París. La gala se dividirá en dos partes. En la primera se entregarán los premios correspondientes a 2022 y en la segunda los galardones de 2023. El evento será retransmitido en directo por RTVE Ceuta. Como es habitual, asistirán el expiragüista olímpico Ceutí José Ramón López Díaz Flor y la triatleta Susana Román Bernet, que dan nombre a los premios al Mejor Deportista Individual, Masculino y Femenino. Además se entregarán el resto de galardones al mejor club o asociación deportiva, a la mejor federación, al mejor técnico deportivo, al mejor árbitro, a la trayectoria deportiva o a la mayor implicación deportiva.